asegurada la mayoría calificada en el Senado, estos tres legisladores que les faltan para obtener la mayoría calificada y dijo Manuel Velasco, 99.9% de certeza de que ya están amarrados esos legisladores. Bueno, pues ya salió Adán Augusto López, quien va a ser el coordinador de los senadores de Morena, rechazó los dichos de su amigo, compadre, del exgobernador de Chiapas, de Manuel Velasco y aseguró que no ha buscado a los senadores del PRD para unirse a su movimiento. Ahora sí habla Adán Augusto López de respeto a la oposición y de los acuerdos, los consensos, pero bueno, pues la aplanadora es la aplanadora y vamos a ver lo que dijo Adán Augusto López. Yo creo que hay que tener respeto por todos y cada uno de los compañeros más allá del grupo parlamentario al que pertenezcan, pero sí le digo que nosotros somos políticos profesionales y que entendemos cuál es nuestro papel en este parlamento, que la tradición parlamentaria en prácticamente todos los países, sino que en todos los países democráticos del mundo, pues se busca la construcción de mayoría. En todo caso, en todo caso, quienes tienen ese tipo de invitaciones, pues son los dirigentes del partido.